Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traemos un nuevo video. ¿Qué te sirve? ¿De qué se trata? Va a ser un unboxing de Funkos, porque ya tenía mucho que no, hacíamos uno. Sí. Bueno, antes de que empecemos, quiero presentar a la invitada del día de hoy, que es Boa Hancock, la emperatriz. Más sensual. Y pues nada, ¿qué va a empezar? ¿Qué va a empezar? ¿Piedra, papel o tijeras? ¡Ay no! Mira, solo hay una forma de arreglar esto. ¿Piedra, papel o tijeras? Pobre Bad, tan predecible. Siempre escoge piedra. La buena piedra. Nada le gano. ¡Piedra! ¡Papel! ¿Piedra, papel o tijeras? Por mí me ganaste. Primera vez que gano este juego, amigos. Y bueno, voy a empezar yo. Parte de nuestra colección de algo que somos fanseses es de Pokémon. Y pues ya teníamos varios, como a Pichu, que juzga. Como a Pikachu, como a Vamos a Calmarnos. Y bueno, no podía faltar para la colección. Mewtwo. Que no sé si siga siendo el más poderoso, yo creo que ya no. Pero en su tiempo, fue el más poderoso. Y era un clon de Mew. Era un clon de Mew, que salió mal. Como Frankenstein. ¡Ay! Ya lo rompiste. No. Que se ve como un cartoncito. Ya salió de una versión pelurita. ¿Pelurita? Sí. Que hermoso y enojado está. Siempre estuvo enojado con la vida. Puedes ponerle su base. ¿Sabes? Porque aquí se guardan las cajas. Oh, está bien. Pinche cabezón. Poderoso. Y bueno amigos, así se ve. Miren nada más. Qué bello y qué imponente es. Y vean su colita. ¿Qué? Sí. Yo creo que sí. Vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, es mi turno. Y como siempre, no puede faltar. Nunca. Nada de Dragon Ball. Ya tengo a la familia completa. Está Gohan. Tienes a la familia completa desde hace años. No, pero ya toda la familia. Bien. Bueno, me falta Mr. Satan. Pero nadie quiera a Mr. Satan. ¿Por qué? Porque es débil. Mira que está. Ah, sí. ¿Por qué le ponen Hércules? No sé. Oh, mira su base es diferente. Oh, sí. ¿Por qué? ¿Qué se supone que está haciendo? ¿Corriendo? No sé. ¿Qué está haciendo? Aquí podemos ver a Gohan. Que, por cierto, mataron al que hacía la voz de Gohan en Latinoamérica. ¿Qué? ¿Lo mataron? Sí. En la Ciudad de México, el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza fue asesinado junto a su esposa y su cuñado en la colonia Portales de la Alcaldía Benito Juárez. La disputa por una vivienda es una de las líneas de investigación. ¿Es la voz del conde Pátula? Saludos a todos. ¿Cómo están? Es la voz de Gohan y de cuantos. Ah, desde aquí les vamos a mandar un Kame Kamehameha. ¿Por problemas familiares o algo así? No sé qué. ¿Por terrenos? Ay, no, amigos. Nunca se peleen por la herencia de nadie. No sean esa persona. Y bueno, amigos, también, como ya saben, somos personas, miren, muy predecibles. Y también somos, bueno, saben que yo en particular soy fan de Disney. Entonces, hace mucho que quería estos Funkos con todo mi ser y luego se agotaron y pensé que los había perdido para siempre. Y luego regresaron y pues ya. ¡Ya, ya, ya! Es de la Villa del Miente. Bueno, pero son sus aditas. Flora, Fauna. Flora, Fauna y Primavera, que es mi favorita primavera porque es muy chistosa como esta. Y nada, amigos, vamos a abrirlas ya. De verdad, este sujeto que ven aquí no me dejó abrirlas cuando llegaron porque me dijo, no, hay que esperarnos hasta el unboxing. Para que vean que aquí, miren, 100% real, no fake. Primavera es el conjunto prentuera. ¿Cuál es el conjunto primavera? Un grupo. No hay primavera desde aquel de que te fuiste. El sol no sale. Primero vamos por mi favorita que es primavera. Miren qué chubby hermosa es. Chubby. Y tiene sus alitas. Y es súper enojona. Se apuesta de malas, pero es muy de la chanta. ¿Cómo alguien que conocemos? Como yo, como Johnny. Vamos a ponerlo por acá. Luego seguimos con Flora, que es... Todas están así cachetonas. Sí, es que ya son tías. Es la tía, pues que, ¿qué podemos decir? Pues es la más tranquilita, la que siempre anda metiendo paz en la vida. Y nada. Miren. Y fauna, que es la que siempre se está peleando con primavera. Si no mal recuerdo, si no me corrigieron. Tiene su chonguito de tía. Y sus alitas también. Ellas tres son las que le dan sus dones a la Bella Durmente para que sea muy bella y muy durmente. Y de seguro son de las que comparten piolines en Facebook. Sí. Sí son, sí son, sí son. Y bueno, amigos, como este fue, ahora sí que uno... Tres en uno. Tengo que enseñar tres. Tengo que enseñar tripas. Primero vamos con un Spiderman, que es Miles Morales, que va a salir su juego para PlayStation 5 en noviembre. Ya lo esperamos con ansias. Y hicimos la pre-venta para hacer unboxing. Muy pronto esperen el unboxing del PlayStation 5. ¿Ustedes qué amigos? ¿Se lo van a comprar? ¿O le tienen miedo al éxito? Y este es Miles Morales, pero está poseído por Venom. Así mira. ¡Ahhh! Y aquí tiene un gallo que no sé qué es. ¿Qué pedo? Pues es que es como su liquido que le sale. Sí. De Venom. Está muy chido. Y lo vamos a poner aquí con Gohan. Y somos Frikis Tetos. Tenemos más de anime. Y es de Yu-Gi-Oh. Es Pegasus Fantasy. No, Maximilium Pegasus. El creador del duelo de monstruos. Así es. Este estaba muy barato. Miren, ya tenemos varios de Yu-Gi-Oh. Sí. Como pueden ver. Y faltaba el creador del duelo. ¡Uh! Que aquí tiene sus tarjetitas. ¡Ay, qué hermoso! Y me gusta mucho su tarjeta, donde convierte a todos en caricaturas. ¿Te parece? Ah, sí me acuerdo. El mundo de caricaturas. Y bueno, mi último, bueno no, penúltimo. Sí. Es de Dinosaurios. Ay, ¿quién no recuerda esa bella serie? De los noventas. De los noventas. Te debía haber hecho preguntas de esa serie. Sí, es cierto. No manches, pero yo la vi estando así, miren. Así de este tamaño estaba yo, cuando veía esa serie. Y podemos ver que está toda la familia. Pero a mí solo me gusta este, que es su hermano Robbie Sinclair, porque es bien punk. Sí, trae su patinetita como buen skater. Y su peinado punk. Sí. Y en la canción dice que... Es punk. Su hermano punk. Soy el más fenomenal. Más que Charlyn, que es mi hermana. Más que Robbie, mi hermano punk. Sí, tú te crees muy punk. Y yo me creo Robbie Sinclair. Tal vez ya vamos a conseguir al nene consentido. Sí. Y ahora este ya no me ha tocado caberlo. Me ponemos aquí. Porque es muy punk y no quiere socializar. Sí, no cabe. Como cierta persona que conoce. Y bueno, amigos. Después de este combo de 3 y 3, me toca. Y déjenme decirles que... Amigos, esto me tiene muy emocionada. Lo mejor que pueden hacer por ustedes, por sus vidas en cuarentena. Que ya no es cuarentena. Ya es como todo el año. Es ver una serie que nosotros no habíamos visto. Pero nos arrepentimos de no haberla visto antes. Y es... ¡Dios mío! Esta serie donde sale... Ay, ¿cómo se llama este güey? Steve Carell. Que es el de Visma a los 40 y demás. Que es buenísimo actor. Y muchos más. Entonces, bueno, para los que ya... Los que no la han visto, véanla. De verdad, les estamos haciendo un favor al recomendarles esto. Nos echamos las 9 temporadas. Sí. Como en un mes solo. Y mi personaje favorito de esta serie, que es lo más épico que hay. Es Dwight Schrute, amigos. Ay, no. Miren qué hermoso es. Es todo un personajazo. ¿Para quiénes son Godínez? En cada oficina creo que debería haber un Dwight Schrute. Porque tiene mucha personalidad. Está bien loco. Pero a la vez es el mejor amigo que cualquiera pudiera desear. ¿Verdad? Ya lo van a ir viendo y conociendo. Por favor, vean esa serie. De verdad, tenemos que confesarles. Que, bueno, no sé tú. Pero yo. Ahora creo que soy más fan de The Office que de Friends. Y esas son fuertes declaraciones, amigos. Miren lo que bello es. Tiene su... Engrapadora dentro de su gelatina. Porque uno de sus compañeros, que se llama Jim, se la pasa haciéndole bromas. Y es muy gracioso ver cómo él cae en todas. Así, o sea, es porque es súper inteligente. Y según él siempre está como alerta a todo. Y siempre se le aplican. Y entonces, pues aquí está. En uno de los primeros capítulos con su engrapadora en gelatina. ¿Tienes algo que decir sobre Dwight? Nada. ¿Qué dice Rifa? Sí. Y por último tenemos a el guapísimo de... ¡Ay, Dios! ¡Brad Pitt! Déjenme decirles que Brad Pitt es su crush. En la película de El Club de la Pelea. Aquí vienen las reglas. ¿Cuál es la primera regla? No hablar del Club de la Pelea. ¿Cuál es la segunda regla? No sé cuál es la segunda regla. Que no hables del Club de la Pelea. ¿Y entonces cuál es la primera? Las dos son lo mismo. ¡Ash! Y las demás se las deben saber ustedes. No se las voy a estar diciendo. Gran película, amigos. Yo la vi hasta que lo conocí. ¡Ay, güey! Y bueno, como aquí en esta casa, acá este sujeto solo se lo pasa poniendo películas de Brad Pitt. Aquí podemos ver a Tyler Durant con su jabón. Sote. Sí, jabón sote. Promocionando el jabón sote. Porque es papas. Porque es papas o té. Bueno, sí. No, 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 bueno, sí. No, 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 bueno, sí. Y bueno, ya está bien vestido como siempre. Ay, Dios, ya déjalo. Y bueno, este fue mi último Funko. De su cepa. Se acaba la cepa de Funkos. La cosecha de Funkos nunca se acaba, amigos. Se sabe... ¡Ay, perdón! Déjenos saber en los comentarios cuál Funko de estas cepas que les mostramos fue su favorito. ¿Y qué más? Que le den like y que compartan el video. Que se suscriban. Y que no tiren sus Funkos. Creo que se cae de bueno Brad Pitt. Voy a ponerlo acá. Y nada, amigos. Esperamos que les haya gustado este mini video, mini unboxing de Funkos. Y nada, denle like, suscríbanse y comenten aquí abajo. Y adiós. Adiós.